Ahí te acepto para que hagamos la transmisión junto. ¿Ya? ¿Ya estamos? Ahora sí. Hola a todos, hola a todos los que nos están viendo. Vamos entrando, unas siete y media en punto. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy estamos transmitiendo media hora después de lo que típicamente lo hacemos en live, a las siete de la noche, porque tanto Papeco como Jenny están saliendo del live que ellos estaban haciendo hace 15 minutos en full acción, lo cual es tremendamente aplaudible. Y mientras que se estaban poniendo al día, 15 minutos por lo menos para tomarse algo y acompañarnos. Más bien, muchísimas gracias por la gimnasia. Papeco, mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Sí, ya aquí estamos live en los dos. Para los que nos están viendo hoy, si nos dicen hola en los comentarios para saber que están ahí. Y si nos están viendo de algún otro lugar, de algún otro país, también que nos, o de Costa Rica, que nos cuenten de dónde nos están viendo. Y bueno, felices de estar con ustedes, Papeco y Jenny. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿comenzamos? Sí. Exacto. Un poco más o menos cómo vamos con la estructura. Cómo la quieren llevar, cosas, ustedes nos van diciendo. Ok, nosotros, si te parece, nosotros vamos guiando, pero con toda la apertura de que en cualquier parte que ustedes quieran hablar sobre eso, lo hacemos. El tema es que sea fluido y relajado. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, sí, la idea es como una entrevista, típicamente gusta hacer las preguntas. Aquí vamos a estar viendo en los comentarios lo que la gente nos dice para poder interactuar con la gente. Y no, en realidad es que podamos conversar, pasarla bien, tomarnos algo juntos. Y pues creo que va a ser muy inspirador para la gente que nos está viendo, conocer el camino de ustedes. Y sí, esa es la idea. Es informal. Sí, sí, exactamente, hacerlo lo más relajado que podamos. Así es. Súper relajados, súper relajados. Por nosotros ni se preocupen. Más bien, demasiadas gracias a Gust y a Mari por darnos el chance de estar con ustedes aquí. Así que. Buenísimo. Ustedes van llevando el orden de como quieran ir. Gracias. Llevando el hilo de la conversación. Ajá. Buenísimo. Perfecto. Este, bueno, los invitados que tenemos hoy. Hola, Sebastián de Honduras. Hola, Sebastián. Placer. Qué bueno. Qué bueno, Honduras. Tenemos internacionales. Y Eugenia desde Hotel Pumilio en Jacó, Costa Rica. Me suena conocido. Ahí estamos nosotros también. Hoy tenemos de invitados a José Papeco Esquivel y a Jenny Saborío, que son los fundadores de Raw Outdoor Fitness, a quienes nos conocemos hace muchos años, muchísimos años, y para nosotros es un placer tenerlos hoy. Y entonces quiero saber, arranquemos con qué están tomando. Son tantos, son tantos años que Gustavo y yo fuimos compañeros en la escuela, imagínense. Fueron, son como, no sé, 40 años, sí, puede ser. Ah, no, 40 años, mae, pero es una vara, mae, verse así como usted a los casi 50 años es un, mae, es un éxito. En vez de usted, bueno, nos vamos a echar miel, como dicen, pues no, por dicha estamos muy bien. Por dicha, por dicha, ven que somos amigos, nos piropeamos, exacto. Exactamente. Exacto. Mae, ¿qué están tomando hoy? La, ah, bueno, la tradicional, digamos, ámbar, la cerveza ámbar, realmente, siempre nos tomamos una cervecita, a veces, después de entrenar, y esta ámbar es un exitazo, vamos a ver, es un exitazo y no porque, no porque hagamos siempre todos los eventos con ámbar, porque ya me imagino que la verdad es decir, ah, publicidad de ámbar, no, no, realmente la verdad, porque son solo 98 calorías y el sabor es espectacular, así que eso, no, suena como comercial, pero no es comercial, realmente. No, no, mae, además, hay que ser producto del producto, si uno recomienda algo y de verdad debe tomarlo y debe, debe, debe utilizarlo en su día a día. Sí, es espectacular, realmente es espectacular, y hablando de emprendedores y todo eso, Carlitos Berrocal es un hit, algún día podrías también hablar con él, yo te lo voy a presentar, porque realmente es un hit. Por favor, más bien, muchas gracias, porque la idea es que este espacio sea para eso, para, para poder conocer nuevas personas que están en este camino, de, de, de crear sistemas, lograr ingresos pasivos, este, tener más tiempo libre para hacer las cosas que uno quiera, o mandarse a las pasiones que uno, que a uno le guste hablar, y entre más gente seamos las mismas conversando, definitivamente podemos inspirar, que es el fin número uno de nosotros, y educar a más personas para hacerlo, y por eso, bueno, estamos aquí con ustedes. Nosotros hoy estamos tomando bourbon, no sé si mi camisa, ahí lo ven. Ah, mira. Muy bien. Sí. Aquí está, para Instagram y para la compu. Claro, esta camisa para que fuera completa, debería decir, Eat, Sleep, Workout and Bourbon. Yo lo tomo con Pilot, para que eso sea. I got it, Sleep, Raw. Raw, también. Exacto. Y estamos tomando un bourbon que se llama Buffalo Trail, Buffalo Trace, ahí se ve, y hay cosas muy interesantes de este bourbon. Este, la número uno, es la destilería más antigua en funcionamiento de Estados Unidos, pero en funcionamiento continuo, porque lo que pasa es que en Estados Unidos hubo un tiempo en el cual la prohibición y las destilerías, muchas las cerraron, muchísimas. De hecho, quedaron nada más como cuatro abiertas. Tanto así que esta fue de las que permitieron dejar abiertas con el fin de hacer whisky medicinal. En Estados Unidos, cada persona tenía una libreta para 400 centilitros, y entonces podían utilizarlo como medicina. Ahí incluían a los niños, madre. ¿Sabes? Imagínate. Entonces usted le decía, yo le decía a Inti, ve a Inti, más esa. Llévese eso, porque necesito que me traigan los 400 centilitros por mes, porque era limitado tras de eso. Y esa es la razón por la cual, y otra de las razones es que el Buffalo Trace es con el fin de hacer un homenaje a aquellas personas que estaban llegando a Texas y que querían hacer ese lugar, pues, su hogar. Y algo muy interesante para nosotros es que hay un documental en Netflix que se llama Neat, el cual es espectacular. Y hay un señor que sale hablando sobre el bourbon. El señor lleva muchos años trabajando en esa destilería y nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, compartir con él, hablar, y de hecho él nos sirvió ahí unos bourbon a nosotros. Están diciendo que tiene mucho eco, no sé por dónde será que esté llegando el eco, si está llegando por... Porque yo tengo la computadora prendida aquí también, debería tener solo el audio de este, no sé, me imagino. Ah, puede ser que haya feedback de uno al otro. Pero nosotros lo que hacemos es que prendemos todo el camino unido. O solo el de la compra, o solo el del teléfono. Sí, yo ahora tengo nada más ya el del teléfono. No sé si... Tal vez que nos digan en Facebook si están escuchando eco y también en Instagram para ver si ya logramos mejorarlo. Aquí dice Rocío, saludos chicos. Eus dice que qué locura lo del whisky. Teníamos unas fotos, pero todavía no somos tan tecnológicos, entonces no lo logramos para enseñarles antes del live, porque estuvimos en Kentucky. Dicen que en Facebook se escucha súper bien. No, yo creo que en Instagram también, porque nosotros estamos oyendo de Instagram, pero yo creo que ya mejoró. Dice que ya mejoró. Dice que nosotros vamos a hacer el zoom de la cara. Entonces, este señor de hecho dice que cuando uno abre una botella de bourbon existen tres reglas. Tres reglas para cuando uno abre una botella de bourbon. La número uno es, nunca se abre una botella de bourbon apurado. Se abre con tranquilidad. Número dos, solo se abre con personas que uno realmente quiere. Número tres, nunca se cierra una botella de bourbon a la mitad. Así que hoy estamos cumpliendo las tres con ustedes. Muy bien, muy bien. Salud. 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 Buenas noches. Diego Milanessi. Hola, Dieguito. Se está súper bien. Que en Facebook, perfecto. Dice Roy también. Genial. Muchas gracias. Y los que quieran saludar en los comentarios, perfecto. Hola, Subirito. Sí, somos unos aficionados del whisky. Y este nos encanta porque es que hicimos con Inti de seis meses un viaje por el Kentucky Bourbon Trail. Hicimos un viaje de cuatro meses a Estados Unidos. Todo el mundo nos dijo que estábamos locos, pero es nuestra cosa favorita. Y entonces, este. Claro, después de llevarlo a Las Vegas, como tiene que ser. Fuimos al Kentucky Bourbon Trail a un montón de destilería chivísima y este lo trajimos de ahí. Así que hoy lo compartimos con ustedes. Y como es tradición para nosotros, le pedimos a toda la gente que nos esté acompañando tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram, que tomen su vaso, su casa, su cantimplora, su... Su birra. Lo que sea, su birra, la levante. Y vendemos juntos. Salud. Salud. Una gran noche. Salud. Ah, está muy bueno. Qué divertido. Y por favor, si alguien está tomando con nosotros lo que sea, un post-workout como el de ustedes de birra, que está muy bueno, o whisky o lo que sea, que nos cuenten en los comentarios también. Para la idea es que conversar también con las personas que nos estén viendo. Y para comenzar, Jenny Papeco, cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que los motivó a ustedes a abrir, Ro? Ok, vamos a ver, ¿cuántos, cuánto, cuánto tiempo tenemos? Porque madre, si puede que nos inspiremos y nos dé toda la noche contando eso. Madre, vea, inspírese que si va a ser interesante y realmente estamos sembrando y estamos educando y la gente va a decir, mira, yo siento lo mismo, dele. Igual acuérdese que todo mundo tiene derecho a salirse cuando considere que sea el momento. Ok, estamos listos, entonces vamos arrancando. Voy a arrancar yo con un poquito de historia. Vamos a ver, fue una combinación de muchos factores. Y realmente, si Jenny y yo les dijéramos que Ro fue un proyecto súper pensado antes de arrancarlo, les mentiríamos porque realmente no fue un proyecto pensado antes de arrancarlo. Ya estábamos juntos, ya estábamos saliendo. De hecho, este año cumplió ocho años, nosotros llevamos nueve años de estar saliendo cuando pasó este accidente, por decirlo así, de arrancar Ro. Resulta que yo, dentro de, vamos a ver, hablando un poco de, también de un tema personal, o sea, cuando yo me divorcio, yo era casado, yo me divorcio. En esa época yo estaba corriendo velocidad. En esa época me había agarrado ya de rojo, estamos hablando de los 37 años. Corría velocidad, así me conoció Jenny, conociendo velocidad. Y me fui a vivir, me fui a vivir cerca, yo trabajaba en Kimberly Clark. Tal vez para darles un poco de background de nosotros, yo creo que es importante. Sí, por favor. Por favor, creo que eso es importante. Para la gente que nos está viendo, realmente nosotros no somos, o sea, educadores físicos, ni esa no es nuestra principal profesión. Perdón. Yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración y fui corporativo 22 años de mi vida. Trabajé en Chiquita, dos años. Trabajé después en Intel Corporation durante 10 años, de los cuales me fui 6 años expatriado a Estados Unidos. Todo siempre en el área de ingeniería industrial y supply chain y sistemas, que fue mi área. De ahí, 10 años después, me decido cambiar un poco a la industria y pasarme a consumo masivo. Y es donde encuentro una oportunidad en Kimberly Clark, que fue donde encontré Jenny también, pero no la encontré en Kimberly. En Kimberly Clark, y ahí estuve en el área de inteligencia y negocios, CRM, B2B, y prácticamente eso fue la vida corporativa. Mi currículo mitad. Mi currículo mitad de 22 años, pero yo creo que era importante ponerlo en contexto. Es demasiado importante y además porque la gente, la gente cree que lleva 5 años trabajando para alguien o una parte ejecutiva, y ya piensa que tiene que hacerlo toda la vida. Y no se dan la oportunidad de un montón de cosas que sienten, que desean, que quieren, porque dicen, ah, no, yo ya me fui por aquí, yo ya no soy. Y Mike, no tiene ni 30 años. Exacto. Total. Sí, exacto. Jennifer tiene 30 años. En la biografía de Schwarzenegger, que es buenísima. ¿Ustedes la han escuchado? ¿Les gusta escuchar libros o no? Sí, pero esa no la he escuchado. Ah, ma, es fabulosa. Increíble. Y una de las cosas que dice, que me lo recuerda ahora que estás diciendo, toda esta carrera ejecutiva, es que uno puede hacer en la vida todo lo que quiere, pero no tiene que hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, él desde el principio, claro, él sí una persona demasiado programada, pero desde el principio dijo, yo voy a ser fisiculturista. Y fue el mejor 10 años. Después actor. Y luego dijo, voy a ser actor, y fue el mejor 10 años. Y luego dijo, ahora voy a ser político, y fue el mejor. Es decir, si uno en la vida, bueno, obviamente depende de cuánta vida le dé a uno la... O sea, de cuánto chance le dé a uno vivir, pero... Y por eso es importante, ¿verdad? Todo el tema de educación financiera y planear un poco cómo quiere vivir uno, emprender y hacer lo que a uno le gusta, pero definitivamente que uno puede hacer todo lo que le gusta, solo que no todo tiene que ser al mismo tiempo. Pero puedes desarrollarte en una cosa, y luego en otra. Además, para ser bueno haciendo lo que estás haciendo en ese momento. Exactamente. Bueno, tal vez eso era un poco de background mío, y Jenny también es muy parecida a la historia. No sé si les quiere contar un poquito. Sí, por favor. Bueno, igual, por activo, desde los 18 años arranqué súper temprano a trabajar por situaciones de la vida, la verdad, desde los 17 en realidad. Siempre he trabajado, siempre, como quien dice aquí, uno la pulsea. Desde muy chiquitilla, cuestiones de la vida, y bueno, entonces empecé ya a los 18 en el mundo corporativo, también en Intel, ahí tuvimos como varias fases donde casi estuvimos... Donde casi, 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 pero no. Casi la conozco, pero no. Pero no. Como dices, y todo lo diría vos, casi, casi, pero no. Todo llega a su tiempo, o sea, exactamente como el gato. En Intel, luego en Procter & Gamble, y actualmente ya este año voy a cumplir nueve años, nueve, diez años, en Kimberley Clark, como Project Manager. Igual, una carrera como que me dio por ahí, o sea, nunca empecé a verme en esta profesión. Me encanta lo que hago también, desde el lado de... Como que tengo, ahí van a ver, tengo como varias sombreras, pero realmente también es una pasión, ¿no? Exacto. Qué bueno. Entonces, sí, vamos a ver, Jennifer todavía sigue, vamos a ver, cuando dice Jennifer, sigue malabariando el mundo corporativo. Claro. Entonces, eso le da mucho más mérito a todo lo que hace el lado del rol, porque es multitasking 100%, ¿ok? Claro. Para los que no se han dado cuenta, no sabían poco la historia de Jenny, es multitasking al 100%. Y además, aparte de que sigue en la parte corporativa y hace los lives con vos, también es superchef, estoy viendo, ya. Me encanta. Exacto. Vamos a ver, me pegué la lotería, así se lo digo. Claro. Totalmente. O sea, yo me pegué la lotería. Y es vacilón porque, a pesar de que trabajamos en Kimberley, los dos no nos conocimos en Kimberley, vaya que vacilón. No. Sí, nos conocimos, nos conocimos de fiesta, la verdad, nos conocimos de fiesta. Me parece bien. Exacto, nos conocimos de fiesta y el pick-up line fue, ¿verdad que vos trabajas en Kimberley? Porque yo sí la había visto. Y ella sí me había visto a mí y ella sabía que yo le gustaba mucho. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Vamos a regresar un poquito de background para entender de dónde venimos, ¿verdad? Como para decir, bueno, de dónde nació el tema de emprender o el entrepreneurship o lo que quieran llamarlo. Y nace así, o sea, cuando pasa esa situación de mi vida, yo me voy a vivir a Belén cerca de mi oficina y yo entrenaba atletismo en Polideportivo de Belén. Bien, ya tiempo después, como al año, vamos a ver, aquí el paréntesis. A mí toda la vida me encantó el deporte y toda la vida me encantó el fitness. Y bueno, Gustavo y yo nos conocemos, no solo desde que éramos compañeros en primaria, en la escuela, sino que de ahí hacíamos pesas juntos en el gimnasio Highline. De cuanto gimnasio haya. 40 años no saben lo que es el gimnasio Highline. Usted tiene menos de 40 años y no sabe lo que es el Highline, ¿ok? Solo nosotros y RichFit. Exacto, exacto. Entonces, nos, me paso a vivir por el Polideportivo de Belén y realmente, cuando uno está recién divorciado, uno no tiene ni plata, ni tiempo, ni menos plata como para seguir pagando gimnasio ni nada. Lo que hice en ese momento fue que me compré una llanta. Uf, me compré una llanta, no, conseguíme que enrolar a una llanta. Me compré un mazo, un mazo, me compré un mazo. Y me compré unos battle ropes y un par de aros. Eso era todo lo que tenía y lo que hacía era que entrenaba en el condominio de mi casa, ¿ok? Entonces, entrenábamos en el condominio de mi casa. Yo siempre había sido el que le gustaba ir al gimnasio, hacer los programas para los amigos, etcétera, etcétera. En paréntesis, cuando yo viví en Estados Unidos expatriado, fue la primera vez que me certifiqué o me eduqué, digamos, en entrenamiento funcional. ¿Qué chido? Porque a pesar de que estaba haciendo otra cosa allá, estaba con Intel, estaba corporativo, fue una de las cosas que me llamó la atención, siempre me ha gustado hacer. Yo jugué tenis toda mi vida competitivamente. Si te acuerdas, Gus, ya sabes hacer mi deporte. Totalmente. Muy bueno. Ya, y ya después, cuando entré en la U y no me da tiempo para jugar tenis o entrenar tenis tanto, lo que hice fue dedicarme a hacer fitness, a hacer ejercicio, que era lo que nos gustaba. En esa época todos éramos fortachones y musculosos y todo el old school que teníamos en esa época. Entonces, en Estados Unidos, siguiendo la pasión del fitness, me certifiqué por primera vez en entrenamiento funcional, pero para mí, no para un negocio, ni para nada. En ningún momento tenía pensado que esto fuera para realmente terminar en un negocio. Y yo era de los que iba al gimnasio, digamos, les decía, Gus, jale al gimnasio. Y yo era el que hacía el programa y programamos y todo. ¿Y qué hacemos? ¿Tá está esto lo que vamos a hacer? Pero nada más. Nunca fue pensando en abrir un negocio. Bueno, me compro eso para entrar desde la casa porque yo entrenaba en el World Gym y ya me quedaba muy largo. Y no tenía plata para ir al World Gym, la verdad. Uno sale medio tallado, ¿verdad? Como dicen. Y lo que hacía era que invitaba a mis amigos a entrenar a la casa. Entonces, ya ahí en ese momento había empezado a salir con Jenny. Era parte del catch. Yo le decía, venga, entrenen. Yo le dije, entrenen conmigo, esto, lo otro. Y me estaba por entrenar a la casa. Y resulta, y esto es parte de la historia que mucha gente no sabe. Una vez estábamos entrenando ahí en el área social del condominio, afuera, porque siempre entrenábamos al aire libre. Y me dio por tomar unas fotos, hacer un álbum de fotos. Te lo voy a compartir para que lo veas después. En el play del condominio. En el play del condominio, literalmente. Hice un álbum de fotos. Bueno. Yo lo subo a Facebook, ¿ok? Lo subo a Facebook. Sin darme cuenta, ese álbum queda público. Ese álbum queda público esa noche. Entonces, si María Laura le daba like, Gustavo, que era el amigo de María Laura, también lo vio, y lo vio, y lo vio. Y vamos a ver, no te voy a mentir, que hay un montón de gente. Pero esa noche, le digo yo a Jennifer, mira qué vacilado. Y me entraron tres mensajes. Fueron tres, literalmente tres. Que decían, disculpe, ¿cómo ha sido? Exactamente, ¿a dónde es eso? ¿Y cómo ha sido uno para matricularse? Eh, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es una belleza, porque cuando el mercado está listo, yo amo una frase que yo he leído hace poco. No, hace poco no. Hace ya un par, como un año, que dicen, vote with your wallet. Vote con su billetera. Si alguien le dice, ma, ¿cuánto cuesta? Usted dice, ma, esta vara, ya el mercado está diciendo que está dispuesto a pagar por esto. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver, el mercado no era que teníamos muchísimo, pero había alguien que preguntó, por lo menos. Ok, había alguien que preguntó y esa misma noche le cuento yo a Jennifer, mira qué curioso, me lanzaron tres mensajes de esto y lo otro. Y sí, aquí se la doy a Jennifer, que ella es la que me dijo, mira, si esto siempre ha sido tu pasión, ¿verdad? ¿Por qué no haces un proyecto de esto? Mira, si yo te ayudo, nos metemos. Y le digo, vea, yo le fui muy sincero y le digo, vea, mi amor, ¿sabes qué? Yo trabajaba para Latinoamérica en ese momento, yo pasaba montado. Montado en un avión. Ajá, montado en un avión de semana de por medio, de semana de por medio, viajando por toda Latinoamérica con Kimberly. Yo le digo, mi amor, pero no tengo tiempo, ¿en qué momento? Si me fue una semana, sí, una semana, no. Bueno, la verdad es que no duramos. Jennifer decía, vámonos, no duró tres días en convencerme y arrancamos el proyecto. Cuando, sí, exactamente, entonces, realmente arrancamos el proyecto nosotros dos, exactamente. Teníamos plata para... Era arrancar un proyecto, pero no teníamos un cinco para nada, así, literal, para nada, nada más que los cuatro chunches que yo había comprado. Entonces dijimos, bueno, ya, hagamos el proyecto, abramos tres horarios, ¿verdad? En las mañanas y, ya, hagamos algo que sea, lo hacemos, sí, en las mañanas y dos en las tardes, exactamente. Y en las tardes, y hagamos un proyecto que sea diferente, no teníamos dónde, probablemente no teníamos para alquilar. Gracias a Dios no teníamos plata para alquilar ningún lugar, ni ninguna bodega, ni absolutamente nada. Y a lo mejor le hagamos un proyecto al aire libre. Aquí va en paréntesis, aquí va a ser un paréntesis, porque entonces sí es importante que la gente lo conozca. O sea, a pesar de que Raw, ok, nunca tuvo un... nunca fue planeado, ok, no fue algo, sino que realmente, como lo ven aquí, nació por accidente. Y uno de los libros más importantes que teníamos nosotros en Kimberly, parte de lo que nos hacían leer a nosotros, casi que era como la Biblia de Kimberly Clark, corporativa, era un libro que se llamaba The Blue Ocean Strategy, ok, Blue Ocean Strategy, entonces, era algo que se ponía mucho en práctica, entonces yo le dije a Jenny, bueno, realmente no tenemos plata, pero ahí por lo menos tengamos visión y tengamos estrategia, ok. Entonces, el resumen, el Blue Ocean, para los que no conocen, es, te explica cómo crear en un segmento muy competitivo, por decir, lo que ellos llaman un océano rojo, un mercado muy competitivo, un producto donde te salgas de ese mercado rojo y seas un océano azul, donde tengas valores agregados y atributos que la gente se vaya por lo diferenciado que es, y a pesar que estás ofreciendo lo mismo que es fitness, va a haber atributos diferentes, te vas por fitness y no te vas por precios, sino que realmente te vas por valor agregado y atributos. Realmente, desde el día uno siempre hemos tratado de que sea eso, de que sea una experiencia, porque nosotros no vendemos un sistema de entrenamiento, nosotros vendemos una experiencia, nosotros vendemos un concepto. Y que, a pesar de que no teníamos un 5 para hacer absolutamente nada, porque no teníamos plata ni para comprar kerebers, ni mancuerdas ni absolutamente nada, no teníamos un lugar para entrenar. Pero tenían el exterra. Teníamos el exterra. Total, total, que bien que se acuerda. El exterra, mis amigos, imagínense cómo era, que yo, como no teníamos... Ay, cuando nosotros entrenamos en la sabana con ustedes... Ah, bueno, en la sabana, uno mismo tenía que bajar los chunches. Ajá. Ajá, total, total. Fue chiva, fue chivísima. Bueno, ustedes, que si es cierto, se me olvidó ese episodio que ustedes fueron las primeras... Fuimos una vez y... Ajá, hay fotos. Sí. Y quedamos arratonados por días, porque es un entrenamiento muy diferente. Má, cuando usted puso los aros en un palo, yo dije, má, que primero vaya Mari. Yo dije, má, primero que vaya Mari, porque si Mari no se viene, ya hay mayores probabilidades de que yo no me venga. Perfecto. Totalmente, totalmente. Y así fue como arrancó, realmente. No teníamos plata, entonces andábamos de parque en parque. Vean, si no teníamos plata, que realmente lo que hacíamos era que llenábamos el saco de arena de diferentes pesos. Esos eran los kettlebells. De ahí hacíamos... Mazos para simular mancuernas. Mazos para simular mancuernas. Llenamos, hicimos unas barras con puro constructor, con cemento. Bueno, nosotros parecíamos locos, andábamos de... Las cadenas. De construcción en construcción. Las cadenas. Fue como insignia. Las cadenas que fue la insignia. Eso es signature de roll. Pero vamos a ver, no fue por signature de roll porque quisimos hacerlo así tan cool. No, claro. Era porque no teníamos... Era porque no teníamos plata para comprar battle ropes. Exactamente. Para comprar battle ropes dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer así? Que se mueva y que tenga diferentes pesos y que sea de que cumpla la función, pero así a puro low cost, ¿verdad? Entonces, eso fue como nace la idea de las cadenas, porque tenés cadenas más delgaditas, más gruesas. Entonces, compramos diferentes y las cadenas fueron nuestros battle ropes. Y todavía. Y volviendo a la exterra, que el nombre ha gustado, era el carro donde nosotros todos los días teníamos que montar las cadenas, teníamos que montar la llanta arriba del techo. Sí, los baldes con las cadenas, saco de arena y lo despedazamos, ese carro. De hecho, mis amigos nos decían que parecíamos a la familia Torera, porque era como el carro con la llanta arriba y todo eso. Eso era bastante. Los baldes. Los baldes, todo. Entonces, la filosofía de nosotros era, bueno, no tenemos tampoco plata para contratar a nadie, o sea, ningún entrenador ni nada. Entonces, nosotros éramos los que dábamos todas las clases, todas las clases. Entonces decíamos, bueno, Dave, hagamos una marca, hagamos una marca, hacemos horario de entrenamiento. Si alguien llega a entrenar, Dave, perfecto, entrena con nosotros y se le dice lo que cuesta. Costaba 25 mil pesos en esa época. Entrar con nosotros de parque en parque. Si no llega nadie, Dave, entrenamos nosotros dos juntos y ya salimos del workout del día y listo. Pero sí teníamos que llegar por lo menos 20 minutos, media hora antes para bajar la llanta, las cadenas, guindar los aros, como decís vos, etc. Y de ahí es donde nace la marca Raw Outdoor Fitness, que era, digamos, el outdoor. Cuando poníamos el canvas estratégico, que ya estoy hablando un poquito más de estrategia, que a pesar de que volvemos a lo mismo, que no teníamos plata, pero por lo menos sí teníamos estrategia. Uno de los principales diferenciadores era la palabra el outdoor, porque el outdoor no había fitness outdoor. De hecho, hoy no existe nadie que te haga un outdoor. Ya no existe un concepto como el de nosotros. Era vacilado porque, sí, obviamente no teníamos el lugar que tenemos ahora. Andábamos de parque en parque y si llovía, te mojabas. Y la gente nos llamaba y nos decía, bueno, pero, ¿qué pasa si llueve? Entonces yo le decía, bueno, cuéntenme una cosa. ¿Usted juega a foot? Sí. ¿Usted sale a andar en bicicleta? ¿O usted sale a correr? Sí, sí. La respuesta era así. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué pasa si usted está jugando una mejenga de foot y llueve? De ahí no, seguimos jugando. Y le digo, bueno, es exactamente el mismo concepto. Si pasa una mejenga de foot y llueve, si estamos entrenando y llueve, aquí seguimos mojando. Claro. Quiero empezar a levantar el servicio. Nunca hubo un entrenamiento que se cancelara por lluvia. A pesar de que, ma, a veces llegábamos al Polideportivo de Belén y era ese aguacero que uno decía, ma, nos bajamos, nos bajamos. Y así nosotros, ni no va a llegar nada. Y llegaba una persona. Vercum, ma, teníamos un, el hermano Max Vercum, no sé si conocen a Mar, si se acuerdan de Max Vercum, ma, del San Francisco, el hermano Max Vercum. Ma, esa vez, nunca se me olvida que fue el más bajo, el peor aguacero del planeta, bajarnos al Polideportivo de Belén a darle una clase a Vercum porque realmente era el único que estaba y al final todos nos terminábamos mojando y era ese frío y todo y fue muy chiva. Y ahí es donde nace la palabra RAW porque dijimos, bueno, bueno, porque la marca RAW, RAW, porque realmente era como muy crudo, muy significado, exactamente, era muy crudo. Outdoor, ¿verdad? Porque era el Outdoor y Fitness. RAW era porque era, ni porque era RAW y teníamos mazos de cemento, etcétera, etcétera. Pero el RAW también dentro de nuestra, dentro de nuestra, no quiero decir poco, dentro de nuestra estrategia que teníamos era un acrónimo. Porque, no sé si vos has oído hablar del Train Like an Athlete. Train Like an Athlete es como decir en nuestro eslogan, ¿verdad? RAW, Outdoor Fitness, Train Like an Athlete. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué el Train Like an Athlete? Porque nosotros decimos que realmente todos podemos entrenar como atletas. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo sentir un atleta. No quiere decir que yo sea un atleta de alto rendimiento, pero yo entreno como un atleta. ¿Por qué? Porque en una clase de RAW Fitness, vos tenés a la señora que nunca ha hecho ejercicio en su vida y está súper motivada porque le gustó RAW. Al Mike que está a punto de irse a correr el ratón. Al Mike que está entrenando porque va a ser un triatlón. Todos tenés, todos y todos se sienten atletas a su nivel y todos se sienten atletas. Y todos a su pace. Yo me acuerdo de cuando ustedes, back in the days, ma, cuando estaban empezando, a mí de las varas que más me llamó, o sea, digamos, a mí empujar, levantarme y eso no. Pero cuando usted me dijo, ma, va a ser Springs, yo dije, ¿cómo Springs? ¿Qué es esta vara? Ma, y arranqué, pum, en Springs. Yo decía, ma, se me iba a salir el corazón. Uno no está acostumbrado a moverse de esa forma. Exacto. Y entonces, ma, realmente, RAW es un acrónimo y eso es algo que muy poca gente sabe y, digamos, nunca lo explotamos ni mercadológicamente ni en publicidad ni nada. Pero, RAW, dentro de ese Todos Somos Atletas significa Realize the Athlete Within. Y se complementa, o sea, realice el atleta que lleva adentro. Realice el atleta que lleva adentro y el complemento será Train Like an Athlete. Realize the Athlete Within, Train Like an Athlete. O sea, realice que usted es un atleta y entrene como un atleta. Entonces, ahí es donde nace la marca. Registramos la marca. Poquito tiempo después. Poquito, ¿sabes? Para apagar un celular ahí que no está. Registramos la marca poquito tiempo después. Y ahí, poco a poco, hemos ido creciendo, gracias a Dios. O sea, paso lento, pero seguro. Y hoy estamos aquí contando el cuento, digamos. Pero eso, obviamente, de ahí hay mucha historia entre medio del tema. Entre medio de los parques y donde estamos ahorita. Pero así nos daría un montón de tiempo más. Pero ahí también pasamos porque llegamos a una propiedad donde no había ni agua. No había ni luz. No había nada. La gente era tan fiebre que lo que hacía que era que cuando entrenábamos de noche, que es donde estamos ahora, esa propiedad no tenía absolutamente nada. Y todavía Jennifer y yo nos volvamos a ver y dijimos. O sea, nosotros pasamos como dos años sin tener agua. Agua potable. Es decir, que... Sin tenerla también ubicada. Nadie diría. No había baños. Y así teníamos muchachas que llegaban a entrenar y nos decían, es que necesito el baño. Y usted les decía, una de dos, o corre a la bomba. Al baño de la bomba. O ahí detrás del matorral. Detrás del palo. Puesta. Detrás del palo. Ahí ese es el baño. Y así se iban al baño. Y detrás del matorral volvían. Yo decía, no, a volver. Yo dije, después de hoy le tocó orinar en el matorral. No vuelve. Y volvía. Y volvía con mi amiga. Entonces, es un pasajosísimo. Entonces... Eso me abre a este punto que quiero traer. Y es, yo recuerdo cuando una de las veces que nosotros nos hemos sentado a conversar, Mike, que a mí me encanta, Mike, porque yo aprendo muchísimo de vos. Y vos me decías, Mike, Gustavo, es que usted no sabe la cantidad de comunidad que viene a entrenar con nosotros. Pero lo que me gustó es que me dijiste, Mike, contra los números, digamos, de un gimnasio de los grandes de marca de Costa Rica o de los box bien conocidos aquí de Costa Rica. ¿Podrías hablarnos un poco de esto para que la gente que nos está escuchando tenga una idea de alguna medida contra los lugares tradicionales? Vamos a ver. Medida exacta contra, digamos, cuál es la comunidad de Roe versus un lugar tradicional. Más un poco difícil porque un gimnasio tradicional, vos tenés desde el gimnasio... Ah, bueno, porque también entrenábamos en el tenis club, ¿se acuerda, madre? Desde el gimnasio del tenis club, que es un gimnasio muy chiquito. Con Memo. Con Memo Reyes, con Memito. Memo Jiménez, perdón, Memo Jiménez. Memo Jiménez. Memo Jiménez. Sí, Memo. Ajá, con Memito. Tenemos un gimnasio tradicional de barrio, de pueblo, de club, que son muy pequeñitos. Otro punto. Más bien, voy a hablar, voy a hacer bien la pregunta y exacta. El número de clientes activos, y no me tenés que decir, si no querés, el número que vos tenés, pero la relación versus el conocimiento que vos tenés de mercado que manejan esas cadenas. Madre, digamos que anda, obviamente, abajo de una cadena grande, pero no muy abajo de una cadena muy grande. Digamos, un World Gym es un gimnasio que te cabe en mil personas, mil y pico personas. Obviamente no vas a estar a nivel de World Gym. Y estamos hablando de números prepandemia, ¿verdad? Exacto, por supuesto. Ni siquiera queremos tocar cómo ha afectado la pandemia, lamentablemente, a un segmento como los gimnasios. Pero sí, yo creo que más allá del número, Gus, lo importante es ese construir una comunidad y ese sentido de familia y de pertenencia que se ha logrado crear en la gente, ¿ok? Que yo creo que es mucho más importante. Yo te puedo decir que yo estuve años de años en un gimnasio, no sé, X Gym, no sé, ni siquiera quiero decir nombres, X Gym, estuve en X Gym. Madre, y a mí me pueden haber regalado, no sé, 10 camisas de X Gym y nunca las saqué del clóset, ni siquiera para nada. Para lavar el carro. Claro, ni para lavar el carro. Entonces, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de comunidad, el sentimiento de familia, porque realmente somos una familia, hace que realmente estés orgulloso de pertenecer a. Y yo creo que eso es una de las cosas que hemos tratado de enfocarnos mucho, en que la gente sienta y que se logre ese sentido de pertenencia desde el primer día que llegas a Raw. Porque realmente parte del concepto que uno vende en Raw, y como yo te lo dije a vos, no es un sistema de entrenamiento. O sea, es un concepto, es una experiencia que va desde sentirte. O sea, vamos a ver, hay dos cosas que nosotros tenemos y las tenemos en una camisa, en camisas. Son full attitude y buena vibra. Y representan, mae, en dos frases, lo que usted siente desde el primer día que llega a Raw. Esa buena vibra, mae, ese que se sienta acogido, te sentís parte de una familia, te sentís alguien importante, todo el mundo con full attitude recibiéndote. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tratamos. Realmente, de que sea el factor diferenciador que haga que se construya en la comunidad. ¿Ya? Y yo creo que por ahí va, ¿verdad? Entonces, por ahí va más que el número de gente, realmente una comunidad sólida y una comunidad como tal, ¿verdad? Mae, y digamos para ahora en este momento que hay tanta gente que está o emprendiendo algo adicional o empezando a decir, Dios mío, mae, tengo que cambiar mi negocio anteriormente, o yo mismo ahora reinventarme. Estoy seguro que muchísimas personas van a decir, bueno, Papeco, Jenny, ¿y cómo logro yo? O sea, ¿cuál es esos ingredientes secretos para lograr, uno, crear una comunidad así y luego una comunidad tan leal y tan agradecida como la de ustedes? Sí, eso es demasiado valioso. Eso es lo que cualquier marca, yo creo que... Antes de la respuesta aquí dice, Jen, que es de Honduras y que está enamorada, que se conecta, porque aparte del ejercicio, Jen y Papeco son lo máximo. ¿De Honduras? ¿De Honduras? ¡Honduras! Luego dice, buenas vibras y Henry Paz, que fue nuestro invitado en el pasado live, dice que qué buena historia, felicidades y saludos. Saludos, saludos, gracias. Y a nosotros nos encanta contarla, como les digo, nos encanta contarla y pasaríamos horas... Y nos encanta la tarde. Horas contando detalles porque no mucha gente la sabe. Vamos a ver, la gente no sabe que hoy llegan a Lindora y ven ese lugar que realmente estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. El lugar es muy lindo, el lugar es espectacular, sin ningún tipo de lujos, porque no estamos hablando de que es un lugar... O sea, y yo se lo he dicho a la gente, cuando yo hablo con el staff y yo hablo de excelencia operacional, yo siempre les digo, la gente viene aquí y hablamos de excelencia operacional no porque tengamos los baños de mármol, ni porque tengamos las últimas máquinas con las últimas computadoras, sino porque realmente ellos sienten que hay excelencia operacional en el factor humano, en lo que usted le quiere dar a ellos, en lo que ellos pueden esperar de usted. Entonces, para nosotros, lo que hemos logrado a nivel de lugar, que a pesar de que no es el lugar más lujoso del mundo, es un lugar muy lindo y muy atractivo, hay mucha gente que no conoce la historia, no sabe la cantidad de madrugadas, mojadas y todo que nos hemos dado, porque ahora sí, ahora tenemos un staff de 10 personas y es súper cool todo el apoyo que tenemos, pero por bastante tiempo fuimos nosotros. Y yo creo que esto también para cualquier persona que es emprendedor, vamos a ver, es todo un journey, ¿no? O sea, es todo un... no es que de la noche a la mañana construís todo, o sea, va muy poco a poco o cuesta y vas a tener que esforzarte el triple y siendo emprendedor no tenés un horario, porque es de madrugada a noche, pero hay algo que te aferra mucho y es tener esa pasión por lo que haces. El fuego interno. Deja de ser un trabajo. Deja de ser un trabajo. Y más bien se convierte de nuevo en algo que ni lo pensás, o sea, simplemente estás. Y yo creo que también la motivación juega un papel súper importante en lo que haces, en cómo lo haces, porque además nosotros vendamos un servicio, ¿no? O sea, al final es un servicio y tenés clientes. Entonces es también, como dice Papeco, el factor humano es súper importante y nosotros en Raw desde el día uno, y aquí voy a decir, Papeco es súper, ahí como dice, me la dio a mí y ahora se la tiro a él, súper de, o sea, muy humano en el sentido de que de gente, ¿no? Un cliente para nosotros no es un número más, ¿ok? Y no es un código más, o sea, se le llama por su nombre, o sea, son cosas que tenés como que tener, como uno dice, tacto o tener, ¿verdad? Como esa identificación con el cliente porque es súper importante. Probablemente no es un cliente, para nosotros es una persona, es alguien que va a ser parte de la familia. Y además, como dice Papeco, ya esto se creó como una familia, una comunidad donde es que es como, a veces yo le digo, Papeco, es como difícil de explicar, ¿verdad? Existe una magia, ahí se ha creado una magia. Sí, yo creo que existe magia, y la magia está entre la combinación de la pasión y el factor humano. Para mí eso es lo más importante. Vamos a ver, yo creo que muchos de los gimnasios grandes o pequeños, muchas veces ni siquiera la gente sabe quién es el dueño, ¿verdad? Entonces, yo creo que también eso es muy importante. Yo fui muchas veces al ex-gym y nunca supe, en un gimnasio muy grande, y nunca supe ni siquiera, madre, ni quién es el dueño, ni si yo me importaba, ni si nada. Nunca me sentí como parte de... La relación, ¿no? La relación. Y uno como dueño, lo más importante, madre, nunca esconder el lado humano, madre, la gente tiene que entender que uno al igual se preocupa, que el uno al igual sufre, que el uno al igual se entristece, que el uno al igual se alegra, que el uno al igual celebra, y que celebra no solo, sino que va a celebrar con ellos, y se va a preocupar no solo, se preocupa con ellos, y la gente se preocupa con uno. Entonces, al final, eso es lo que uno está tratando o lo que uno forma, ¿verdad? Es una familia extendida. Se ha venido construyendo una familia extendida, realmente. Aquí hay varios clientes y parte de la familia de Ro que están diciendo que ustedes son lo máximo y que entrenan. Maritza que empezó en la pandemia y que tienen mucho carisma, que se ha identificado muchísimo. Y sí, o sea, todos tienen la misma percepción de lo que estamos hablando, de que es una comunidad de verdad. Y creo que un gran ingrediente, por lo menos, digamos, yo viéndolo desde afuera, de fijo, es esa pasión que ustedes tienen por el tema, por la comunidad, por la gente que está con ustedes, lo que mantiene, digamos, o sea, debe ser uno de los ingredientes principales. Entonces, la pasión, porque ustedes lo harían, como dijeron al principio, bueno, si nadie llega, entrenamos nosotros dos. Exacto. Y cuando tenés una pasión, realmente no es, cuando haces algo por pasión y por amor, no es un trabajo. Y si tú me preguntabas hoy por hoy, ¿cuál es el mayor consejo que uno le daría a una persona que está queriendo emprender? Sí. Si realmente tenés pasión por lo que quieres hacer, porque si tu drive va a ser hacer plata, pero no te gusta lo que haces, estás haciendo el step equivocado. Si te va bien, después llegará, pero tenés que hacer las cosas apasionadas y con el corazón, porque si no, realmente la fórmula no calza, la fórmula no da. Así es. Yo te digo que para, como dice Jennifer, las madrugadas, las mojadas, las trasnochadas, pues nosotros a cada evento, a cada workout, a cada todo le metemos alma, vida y corazón y realmente hay mucho detrás. Y al inicio, como Papeco dijo, no teníamos los 10 instructores o un instructor, las clases las dábamos nosotros, Papeco incluso estando en Kimberly, yo en Kimberly, Papeco viajaba o a veces cuando Papeco viajaba una semana, era una locura, sinceramente para mí, porque a veces me llamaba llorando. Yo lo llamaba llorando a veces a Papeco porque yo entraba a las 6 de la mañana y tenía que dar a las 5 de la mañana, irme para Kimberly, trabajar, devolverme, o sea, cambiarme y dar otra vez clases, y al otro día, y al otro día, o sea, no, fue una locura. O sea, entonces al final, yo creo que para cualquier emprendedor y, o sea, todos lo saben y si hemos pasado por ahí, es duro al principio, pero poco a poco, sí, se va. Hay altos y bajos y realmente es un 24-7, o sea, ahorita vamos a ver, y estamos en una etapa muy dura, la verdad, vamos a ver, ser honestos y bastante sinceros, estamos en una etapa muy dura, una etapa en que mucha gente ha estado muy golpeada, nosotros no somos la excepción, y el segmento también está muy, muy, muy golpeado. Una de las historias más curiosas es que, más graciosas, más graciosas de toda la historia, y nunca se me olvida esto, cuando Jennifer dice, no teníamos plata para nada, muéranse de risa con esto, porque es cierto. Bueno, nos pasamos al lote donde está Roa ahorita, nosotros lo que hicimos fue que sembramos unas barras para que fuera como una barra de calistenia, pero no había un planche, no había nada, lo que hicimos fue que le cortamos el zacate, porque era un matorral, le cortamos un zacate a 400 metros, el lote es de 6 mil, obviamente utilizamos solo 400 metros en ese momento, y nosotros de infelices, nosotros empezamos en marzo, ok, en ningún momento tomamos en cuenta la época de la lluvia, no porque nos fuéramos a mojar, sino porque lo que me pasa, nunca se me olvida, estoy yo en Perú, en una, vamos a ver, trabajando con Kimberly, estaba yo en Perú, y me entra una llamada, veo que me llama Jennifer, veo que me llama mi papá y yo en reunión, estamos en visita de mercado, yo decía, mamá, ¿qué pasa? Mamá, agarro yo el primer break que tengo, llamo, mamá, ¿puedo hablar con mi papá? Nunca se me olvida, hablo con mi papá y me dice, José, mamá, no tiene ni idea de lo que está lloviendo, porque mi papá no me dice papeco, mi papá me dice José, es de las pocas personas que me dice José, mi papá mi mamá, no, mami, si me, no, José, Alberto es cuando me regañan, exacto, José, esa me dice, José, no tengo ni, mamá, no tienes ni idea, llovió, y aquí, ni con las botas de hule más grandes, en este barrial, la gente va a poder entrar, mamá, y eso es como si le hubieran dicho, y mamá, ahora qué putas, porque, mamá, ya llevamos, para ese momento, siete meses de proyecto, pues arrancamos desde, o más, ocho meses, porque arrancamos en agosto, eso fue como abril, mamá, ahora qué putas hacemos, porque no teníamos plata, mamá, no teníamos plata para nada, y en eso, mamá, se nos ocurrió, se nos ocurrió, no, llamo yo a, se acuerda, llamo yo a un amigo que decía, mamá, ¿usted conoce a Tutu Núñez? No. Sí, claro. Bueno, llamo yo a Tutu, Tutu, y le hago, mamá, Tutu, ¿por qué Tutu? Pero ese, mamá, no trabaja metal. Exactamente, Tutu fue, él fue el que nos hizo las barras, para sembrarlas, mamá, cuando nosotros, cuando yo le enseñé a ustedes, el primer layout de rock, que fue hecho a mano, a mano alzada, mamá, eso es como para, mamá, ahora qué me es. Es como un dibujo de un chiquito. Un dibujo de un chiquito de dos años, así se lo yo, se lo di yo a Tutu, yo le dije, bueno, mamá, venga, y hágalo. En lo que, en lo que llamo yo a Tutu, le hago, mamá, Tutu, se inundó esa vara, y me hace, mamá, de usted lo que tiene que hacer es un planchete. Le digo, mamá, yo, mamá, Tutu, ¿de dónde quiere que agarre plata para hacer un planchete? Me hace, voy a hablar con los, con Marco Polo, no sé si conocen a ti, los de. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí, los de Fuentes Ornamentales. Ajá. Y me llama esos, mamá, y me hacen, mamá, usted debe hablar de la tarjeta, y mamá, no le estaba haciendo propaganda Credix, pero fue la que me salvó la tanda, y me hacen, usted debe hablar de la tarjeta de Credix, ¿se acuerdan? Duramos años, pagando la tarjeta. La tarjeta de Credix. Y yo, sí, me hace, mamá, nosotros tenemos Credix, y aquí usted no le piden más requisitos ni nada, usted desde ahí me puede decir qué es lo que necesita, y yo se lo facturo, y después con Credix, ahí lo lleva un crédito. Y le digo, bueno, ahí está bien, mamá, dele. Y esa es una de las historias más graciosas de cómo arrancamos el primer planche, y que aún así no había luz. Entonces, la gente era, ya desde ese momento, la comunidad era como tan unida, mamá, que nos decían, mamá, porque nos decían que parecíamos una secta, porque entonces la gente llegaba, y para poder entrenar de noche, mamá, dejaban los carros prendidos, con las luces prendidas, para que iluminara el lote, que es hoy Road, para los que conocen Road, así nos iluminábamos, se iluminara el lote, y poder entrenar. Teníamos un parlantito chiquitito, que era lo que sonaba, si sonaba, porque si no teníamos que meter el carro. Debajo de una sombrilla. Sí, lo metíamos debajo de una sombrilla para que no se mojara, para que no se fundiera, y metíamos el carro, y prendíamos, y si no prendíamos, sí, ¿te acuerdas? A veces también se me iba la batería. La batería del carro. Se me olvidaba cargarlo, y no tenía batería ya el parlante, entonces no me quedaba de otra que meter el carro, abrir las puertas, y prender el radio, y ponerlo todo volumen. Así. Bueno, entonces yo no sé si nos desviamos un poco, pero era un poco un parte de... del construir una comunidad, y de parte de los... Sí, de los consejos a gente que quiere emprender, ¿verdad? Que realmente, definitivamente, y lo teníamos en un eslogan, que no lo tenemos, pero para nosotros, el secreto está en la pasión. Punto. De acuerdo. Si usted la pasiona, y realmente va a darle alma, vida y corazón a lo que hace, no hay límite. Dele, dele y dele. Y los entendemos perfectamente, Madre, porque eso es exactamente lo que a nosotros nos mueve. O sea, el mismo, mismo, mismo principio que es, Madre, donde hay pasión, definitivamente uno le da, le da, le da, le da, y muchísimo mejor, que estoy seguro que tu comunidad lo sabe, porque te estoy viendo en todos los mensajes de aliento que dan, que es, estamos con ustedes, recibimos más de lo que pagamos, pero hay mayor valor que realmente lo que la persona a la hora de que le paga a uno, o sea, que la retribución, sí. Que la pasión se la transmiten hasta en virtual, es parte de los comentarios que están haciendo aquí. Gracias. México. Que es alumna nuestra, que ella estuvo cuando estuvieron en playa del coco, al principio, porque andaban por todo lado en las playas. Nosotros alguna vez quisimos ir y no fuimos a entrenamientos en playa que empezaron a hacer, pero yo sí creo, Papeco y Jenny, que mucha gente que, más bien quisiera preguntarle a la gente que nos está viendo cuántos son o desean ser emprendedores, ¿verdad? De la gente que nos está viendo, porque creo que cualquiera que desee emprender o que ya emprende, se puede identificar muchísimo con la historia de ustedes tan auténtica. Y sí, o sea, definitivamente, yo creo que una de las preguntas, que de hecho creo que se las va a hacer más adelante, pero una de las preguntas que me parece a mí, que lo ubica uno en si está donde tiene que estar es, si esto, que no significa que los servicios no valgan y no tengan un valor monetario, obviamente lo tienen y si no, tal vez no se aprecian, pero si usted no tuviera que trabajar del todo o ya tuviera no sé cuántos millones, ¿qué haría? Y estoy segura que la respuesta de ustedes seguiría siendo wrong, porque han escogido hacer lo que les gusta. Total. ¿Verdad? Ahora, de hecho, eso que puso Rosario, que es que estuvo con ustedes en Playa del Coco, yo sé que también ustedes hubo un emprendimiento en Curriabat, pero entonces aquí me abre el espacio para esta pregunta. Típicamente lo que andamos buscando todos los empresarios es crecer, definitivamente. Una de las formas que ustedes han crecido es por medio de franquicias, ¿estoy en lo correcto? Sí, correcto y ha sido un aprendizaje. Y ha sido un aprendizaje, ¿ok? Y ha sido un aprendizaje, ajá. ¿Puedes, por favor, profundizar sobre ese tema? Porque estoy seguro, a ver, hace un par de semanas he estado hablando con diferentes personas y de las cosas que he aprendido yo con especialistas en franquicias que he conversado es que en este momento hay personas que están interesadas en replantearse la vida o cambiar de carrera, lo que sea, y que el tema de las franquicias es un tema que les llama la atención por dos razones. La número uno es porque son, traen, son proyectos comprobados de éxito o que vienen con una fórmula, con un alto porcentaje de éxito, no es un 100% definitivamente, ¿verdad? Porque el operador significa mucho, pero otro es que hay un grupo de personas que están buscando crearse un trabajo, o sea, intercambiar tiempo por dinero de una forma activa, pero que están dispuestos a poner ese dinero para accesar a un producto o un sistema, exactamente. Y aquí puede ser que parte de nuestros amigos de Honduras que nos están viendo, de Miami que nos están viendo, de otros lugares o en el mismo Costa Rica y quisieran ellos escuchar, porque con gente como ustedes definitivamente es alguien que yo quisiera estar cerca y si ya me gusta el fitness definitivamente hay algo que me está llamando la atención y me gustaría que por favor nos compartieras ese aprendizaje y también experiencias. Vamos a ver, el aprendizaje es que un proyecto y una marca tan emocional, por decirlo así, porque yo creo que Roo es una marca de experiencia y es una marca emocional al mismo tiempo y que es parte de lo que hemos buscado darle esa identidad a la marca. Vamos a ver, Roo no es simplemente un asset, sino realmente va más allá, va más allá. No es una marca que se la puedes dar a cualquier persona simplemente por X cantidad de plata, ¿ok? No es una, el emprender Roo o el hacer Roo o el querer replicar Roo en otro lado, no es simplemente llegar y poner X cantidad de miles de colones o X cantidad de miles de dólares. Realmente la misma energía. Entonces, perdón, me pregunto ahí, ¿qué características debe tener ese emprendedor para que sea interesante para Roo, para Papeco y para Jenny? Es sentirle las mismas ganas, tal vez no las mismas, porque no va a poder tener las mismas ganas que nosotros hacia Roo, porque Roo para nosotros es, sí, es demasiado, pero sentirle esa pasión y esas ganas de hacer las cosas bien y que se va a involucrar y que la pone en alma, vida y corazón. Para nosotros es mucho más importante eso, que llegue alguien que nos diga, aquí tenemos X millones de colones o aquí en millones de dólares y vamos a abrir otro Roo a otro lado, que yo le voy a decir, vea, si usted no le va a meter alma, vida y corazón, por más plata, así haga el gimnasio más tecnológico, que digamos, no nos gustaría que fuera el gimnasio más tecnológico, que haga el lugar rústico, más chiva, con lo que se pueda hacer, que contrate lo que quiera contratar, si usted no le va a meter alma, vida y corazón al proyecto, no va a funcionar y ya pasamos por eso, ya pasamos por eso, vamos a ver, hemos tenido, ya tenemos una franquicia abierta que realmente se le ha metido alma, vida y corazón, realmente Vernon y Diego la han manejado con mucho cariño y usted va a heredia y usted siente el cariño que le meten ellos, pero también hemos tenido dos aprendizajes muy fuertes, una que tuvimos en el Coco, donde realmente nunca se le metió ganas, nunca se le metió alma, vida y corazón, donde nosotros llegábamos y decíamos, madre, en serio, esto está pasando, y otra inicialmente en Curriabat, pero esa fue, madre, vamos a ver, la de Coco también fue hace mucho tiempo, cuando Ro no tenía el músculo de marca, ni tampoco tenía el desarrollo que ha tenido ahorita, ¿verdad?, o el crecimiento que ha tenido ahorita, madre, la primera sí fue, ahí sí podemos decir que fue un Zafis, la de, madre, eran dos conocidos amigos que realmente los apreciábamos mucho, pero ahí, madre, franquiciamos Ro cuando todavía abramos un lote, madre, cuando todavía no teníamos ni techo, ni teníamos electricidad, ni teníamos nada. Pero bueno, teníamos la visión, todo en esta vida son aprendizajes, todo el mundo aprende, son, digámoslo así, como no vamos a decirle, errores, porque la verdad es que, bueno, aprendes. Cuando aprendes del error no es un error, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, entonces, sí, definitivamente, como dice Papeco, o sea, vamos a ver, por más dinero, tenés todo el capital, pero igual te va a costar, o sea, haciendo igual una franquicia, póngase la que quiera, tenés que ponerle ganas, dejemos hablar, o sea, cualquiera, en general, creo que es lo, ahí se cayó. Yo. Se nos cayó. Ya era una hora. Ah, sí, se nos cayó. Instagram. Ah, ya se nos cayó. Instagram, ah, ok, entonces, en este momento, hacemos un impas, nos ocurre en todas las transmisiones de Facebook, mientras que nosotros les volvemos a mandar la invitación. Tiene que haberle otra vez. Por medio de Instagram, y continuamos con Facebook. Sí, ya estamos. Más de, nos cayó Instagram. Sí, sí. Ya vamos a mandar la invitación. Ya, ya íbamos de nuevo. Ya, ya íbamos de nuevo. Ok, aquí estamos de nuevo en Instagram. Perdón a los que nos están viendo que se nos haya caído la... Sí. La señal, ya estamos aquí de vuelta. Ok, aquí estamos de nuevo en Instagram. Perdón a los que nos están viendo que se nos haya caído la... Sí. La señal, ya estamos aquí de vuelta. Más, es el momento para refiliar, es estratégico. Sí, también. Es estratégico, porque no nos tienen que seguir y transmitir en vivo. Sí, ya estamos aquí de vuelta. Y aquí, Más, es el momento para refiliar, es estratégico. Sí, 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 sí. Total. Y, este, sabe, voy a esperar a que nos vayan aquí compartir la transmisión. Bueno, a los que nos están viendo en Facebook, muchas gracias por su tiempo, este impasse que estamos pasando. Por favor, escríbanos qué están tomando, aunque sea café, horchata, agua dulce, agua normal, pipa, como diría Inti, si están tomando ámbar, rúster, whisky. Por favor, díganos para entender nosotros qué es, con lo que más les gusta compartir con nosotros, los jueves en la noche. Sí, también quería ella, que qué buena chema. Qué buena chema, muy bien. Qué buena chema, la de whisky y de gusto. It's a trip, raw y bourbon. Sí, por sí. Dice, dice, James, bien, bien. A ver, aquí. Ok, aquí. Estamos ya. Estamos otra vez seteados en ambas. Bueno, entonces, es un poco ahí más o menos como el tema de la franquicia, definitivamente ha sido un aprendizaje. Sí, obviamente se ha madurado mucho el tema. Inclusive hemos trabajado mucho con Procomer también de la mano en ciertos temas de madurar el tema de la franquicia. Que, por cierto, no sé si ustedes sabían esto, nosotros somos el único centro de entrenamiento en Costa Rica que tiene la marca país, que pasó por ese licenciamiento. Nosotros somos esencial Costa Rica, somos el único centro de entrenamiento. Que es marca país, entonces podemos tener ese sello, ese sello orgullosamente. Primero de todo, es un diferenciador enorme. Y para cerrar este tema, para hacer la pregunta muy clara. ¿Ustedes continúan siempre con disposición de personas que pueden estar interesados en abrir franquicias en otros lugares? ¿De escucharlos a ellos? ¿Que les hagan el pitch de por qué son las personas indicadas para llevar la marca Raw a otras latitudes? Totalmente. ¿Es algo de lo que ustedes están interesados para hacer crecer el negocio? Sí, sí, totalmente, súper abiertos. De hecho, todos esos aprendizajes nos dan base para hacerla cada día mejor, ¿verdad? Entonces, súper abiertos. Excelente, excelente. Y esto me lleva a la otra forma que han decidido ustedes de crecer, que es la plataforma online. Entiendo que están próximos a sacarlas, ¿es así? Si Dios quiere. Si Dios quiere, aquí le dejo a la Project Manager de la plataforma online. Porque así es como estamos distribuidos, digamos. Ella es la estructura Project Manager en ejecución. Y a mí se me ocurren las ideas locas. Pero sí, aquí está la señorita que les va a decir. Bueno, antes de decir sobre la plataforma, vamos a ver, y con todo este tema de, que ahora hablabaste de esta palabra que ahora salió con todo esto de la pandemia, ¿no? De reinventarse. Yo creo que también en la vida, vamos a ver, a cosas malas, a cosas buenas. Sí, ha sido una etapa súper dura para nosotros, muy dura, de mucho, de trabajar, yo creo que más que cuando iniciamos. Más que nunca, exacto. Hoy más que nunca estamos trabajando el triple. Sin embargo, si esto no se hubiera dado, nosotros tal vez no estaríamos pensando en una plataforma, o tan siquiera tal vez no nos hubiéramos dado a conocer en otros países. Así es. Entonces, yo creo que antes de entrar a la plataforma, sí, 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 debo decir que ha sido una etapa nueva, pero positiva también. Entonces, no sé, iba a ser así, iba a ser así, bueno, ya iba a ser así que me iba a meter el callo. Pero sí, la plataforma viene, viene, viene la otra semana ya. Salimos en vivo el 8, si todo sale bien, salimos en vivo el 8 de septiembre. Felicidades. Qué bueno. Ya viene la otra semana. Es una plataforma también, yo creo que a lo que, y ahí voy otra vez como papeco, la parte creativa y el, es todo, toda esta mente que está acá, también fue buscar como algo diferenciador de las demás plataformas, ¿no? Porque vas a encontrar plataformas de plataformas de fitness. Entonces, algo diferenciador que papeco, bueno, obviamente pasó todo esto a la pandemia, cuando, y tal vez como background antes de eso, es que cerramos e inmediatamente fue como, ok, o sea, hay que hacer algo, ¿verdad? No quedaste brazos cruzados y, o sea, claro, no, no te voy a decir, el primer día de lo que pasó, aquí muy abiertamente, o sea, yo me senté, lloré, o sea, fue de los momentos más duros por los que yo he pasado, porque, o sea, ves, algo crecer, algo que te ha costado tanto y en un momento te dicen, pues, te pagó. Entonces, obviamente, a vos se te vienen un montón de cosas a la mente desde que tu casa, la propiedad, o sea, porque obviamente toda la parte financiera, o sea, todo se viene encima, ¿no? Entonces fue como, ok, tenemos que hacer algo al respecto, ya, o sea, ¿verdad? Pero, como quien dice, este, o sea, ponerse creativo o ver qué se hace, pero no quedarse brazos cruzados. Entonces, ahí empezamos al día siguiente, literal, nunca se me olvidó, fue un domingo, y empezamos los lives de Facebook e Instagram un lunes. Ok. Pasamos a mandar todos los programas internamente a todos los clientes, y de ahí fue como esa parte también diferenciadora que dijimos, en la plataforma tiene que seguir. Tal vez para meter, sí, para meter el caballo ahí. Parte, vamos a ver, parte de lo que nosotros quisimos hacer al inicio, y realmente yo creo que se cumplió el objetivo, porque el feedback lo hemos recibido muy bueno, fue darle a la gente algo también, ¿verdad? O sea, ser solidario, porque yo soy de los que, somos de los que realmente creemos que el mundo se va a acordar de las marcas y de las empresas, que en estos momentos, que en estos momentos, en vez de tratar de sacar provecho de la situación, se pusieron la camisa y fueron solidarios con la gente. De acuerdo. Pero, por eso fue que mucha gente nos decía al inicio, man, ¿cómo van a dar live gratis? ¿Por qué van a hacer eso? Man, le hago, bueno, vamos a ver. Y para nadie es un secreto, obviamente, Raw es un negocio, y Raw es un proyecto, y Raw es una marca. Y entre eso uno decía, man, nos vamos a dar a conocer más como marca, pero también al mismo tiempo, o sea, teniendo más acceso a la gente, pero también al mismo tiempo le vamos a dar algo a la gente, en estos momentos, que necesita algún tipo de motivación, algún tipo de esparcimiento, algún tipo de ver las cosas diferentes. Por eso es que cuando nosotros hablamos de los lives de Raw, nosotros decimos que el principal objetivo no es venir a hacer ejercicio, eso es algo que te vas a llevar como un... Adicional. Con un beneficio colateral del live. Pero en live vos venís a desestresarte, venís a pasarla bien, venís a divertirte, venís a desconectarte del mundo, y así fue como se le hizo el approach en live. Vos entras hoy al live, y man, yo le digo a la gente, es como una combinación entre Hola Juventud, un talk show, un concierto para enamorados, un DJ... Complacencias, complacencias. Un DJ, un animador, etcétera, y eso le ha gustado a la gente. Vamos a ver. Y eso pegó, y gracias a Dios tenemos la personalidad de poder hacer algo así. Nunca nos vimos haciendo... Vamos a ver, y aquí le soy sincero a la gente que me está viendo. Vamos a ver, yo soy un rock, tengo 47 años casi. Si vos me preguntás, todavía Jennifer, yo le llevo 15 años, para lo que no sepa, yo le llevo 15 años. Antes de un live, nunca, nunca habíamos salido en ni un video de Raw. Usted puede agarrar ahí la historia de Raw, y cuando nosotros hicimos el primer live, después de que terminamos, hicimos un story en Instagram, que decía, bueno, vamos a sentarnos, porque la gente de Raw nos conoce, pero la gente de redes sociales, que nos seguía mucha gente, o seguía mucha gente de la marca, madre, no sabía quiénes somos. Entonces era por decir, bueno, somos Papeco y Jennifer, somos la cara de Raw, aquí estamos, y nos va a empezar a ver la cara un poquito más. Y como dice Jennifer, ma, Gustavo, si usted me hubiera preguntado a vos, ¿te veías a tus 47 años animando un live, ma, o saliendo en Facebook e Instagram y, ma, haciendo payasadas en una cámara? Ma, como diríamos los rocos en Televisión Nacional, que no es Televisión Nacional, pero es digital, es redes sociales. Pero los rocos decimos, ma, te vi en tele, está saliendo en tele. No, no es en Televisión, en redes sociales. Ma, y la gran diferencia es que si hubiera sido en Televisión Nacional, usted no oye los comentarios de los haters. Exacto. Todos los de aquí le salen en la cara. Exacto. Ma, entonces sí que tiene que hacerlo muy diferenciado, ¿ok? Y yo creo que eso ha sido parte de... Sí, y que el factor desea que la gente, vamos a ver, se desconecte una hora en el día. De todo lo que esté viviendo, porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal o que tal vez está demasiado estresado porque está trabajando de mazo. Entonces, en ese momento, y todavía es, y lo decimos siempre, es como, ese es el momento para que usted sea la mamá o el papá, o inclusive hemos tenido como historias demasiado chivas donde, o sea, no sé, tenemos a la señora de 60 años que nunca había hecho ejercicios y ahora como empezó a hacer los lives y ahora con la hija y nunca habían tenido como esa relación como ahora. Entonces, han sido tantas cosas que... Ma, tenemos la historia de una muchacha que en su tesis de graduación dijo, o sea, en su tesis de graduación, parte de lo que puso es, los lives de Ro fueron lo que me hizo integrarme y conseguir tiempo con mi mamá. Ma, entonces uno dice, ma, o sea, va más allá de... Va más allá de... Entonces, de ahí nace la oportunidad de la plataforma, que realmente, vamos a ver, o sea, llega un punto donde uno dice, sí, ya hay que empezar a capitalizar un poco el esfuerzo porque de algo hay que vivir, ¿verdad? Entonces, también donde sale el proyecto, decir, bueno, hagamos una plataforma, pero que la plataforma sea bajo el mismo concepto de Ro. Yo te estoy vendiendo una experiencia, la plataforma va a ser una experiencia, la plataforma no va a ser, voy a meterme a hacer ejercicios, porque está la parte del live, pero estamos hablando de cuatro pilares. No sé si Jenny quiere... Sí, estamos hablando de... Nosotros estamos hablando de cuatro pilares. ¿Ok? Entonces, dentro de esos cuatro pilares es donde tratamos de llevar Ro hasta tu casa, o sea, llevar lo que somos nosotros hasta sus casas y llevar lo que es la comunidad hasta la casa. Entonces, ese pilar número uno son los lives y vienen mucho más robustos porque hoy Gustavo llega a un live y no sabe qué vas a hacer, a menos de que seas cliente de Ro. No sabes qué vas a hacer, no sabes qué ejercicios, no sabes qué equipo vas a ocupar en tu casa, no sabes absolutamente nada de eso. Es un futuro, apenas se lance. La noche anterior van a quedar montados todos los programas, van a quedar montados todos los videos de los ejercicios que vas a hacer al día siguiente. Te vamos a explicar si no tenés algo en tu casa, si no tenés una mancuerna, si no tenés una barra, eso cómo lo puedes sustituir. Ok. Exactamente. Ok, hay escasez de equipo en todos lados. Entonces, va a ser... El live es como decir la versión robusta de los live, una versión mucho más pro. Inclusive la transmisión, la vamos a hacer full HD, estamos haciendo un streaming muy chido, ¿verdad? Y estamos terminando. Eso es la parte 1. El pilar 2. El pilar 2 es Gustavo, es un fortachón y le gusta hacerlo live, pero también le gusta hacer hipertrofia. El mal tiene pesas en la casa y el mal tiene un gimnasio en el condominio. Entonces, vamos a tener esas programaciones adicionales. Vamos a tener una programación de hipertrofia, una programación de glúteos, porque a María Laura le encanta hacer glúteos, entonces quiere acompañar a Gustavo al gimnasio, en el condominio, entonces ella hace glúteos, Gustavo hace full body, va a ser un poco más metabólico. Eso no son lives, pero son programaciones que van a estar los videos y va a estar la programación donde hubo la piel. Ok. Y también, ese es el pilar número 2, programaciones complementarias. Luego, aquí está la MasterChef. Bueno, ponte un poquito del pilar de... Nosotros votamos por Jenny. Votamos por Jenny y por el plan alimenticio. Bueno, sí, viene esta parte de cocina, se puede decir, donde la idea es incluir recetas de todo un poco. Siempre con la más... Lo más para mí como importante que yo me identifico mucho es como ser práctico, ¿no? O sea, también que sean ricas, pero fáciles. Entonces, va esa sección como de recetas, pero no solamente recetas, sino que va a existir también como videos en alguno de ellos, donde vamos a tener como invitados que los traigo a mi casa y vamos a hacer una receta y entonces es vacilóncísima y se interactúa y no estamos tomando un vino, pero estamos haciendo como un poquito más diferente. De hecho, tuvimos una... ¿Cómo fue la semana pasada? La semana pasada. Lo que se quiere es que sea una cápsula, más que una... Más que la típica receta ahí puesta, una foto, los ingredientes y mézclenlo. ¿Qué? Sí, la tuvimos una con Vicky, Bartley de Maxis, espectacular, estuvo súper vacilón, muy, muy vacilón. Entonces, es como también hacerlas como un poquito diferente. Lo que se quiere es que sea divertido, inclusive al mismo tiempo que aprendas un poco de cultura, que aprendas un poco de historia. En esa cápsula, ustedes si se meten, van a ver que Vicky les enseñó cómo no cómo hacer, solamente cómo hacer un Rice and Beans y un pollo caribeño. ¡Qué rico! Sino que realmente por qué el Rice and Beans se hace como se hace, por qué no se hace con cules negros, por qué no se pone cilantro, por qué se comía antes el limón solo los domingos. Entonces, es un poco también educativo y chiva para que la gente la pase bien. Ese es el tercer pilar. Viene el cuarto pilar que viene muy cool también, que es el pilar de wellness y vida saludable. Sí, ya viene Jenny, donde vamos a tener videos de yoga, videos de movilidad, videos de flexibilidad para que la gente fallo balón, o sea, que los pueda hacer en la casa siguiéndolos, van a estar muy cool. Y también todo lo que son fitness tips, digamos, cómo técnica y postura de los diferentes ejercicios que hacemos y todo ese tipo de cosas. Entonces, va a ser muy, muy cool. También, y sobre todo... Pero al ser un producto tan robusto, tan bien planeado, tan bien ejecutado y todo, me imagino que tiene un alto valor. Déjame decirte que se percibe como de muy alto valor. Ay, se percibe de alto valor, pero realmente va a ser muy accesible. El producto va a costar 29 dólares al mes, que es realmente un dólar por día. Guau. Sí, realmente es muy barato. Y eso si te das cuenta 29 dólares, pero por familia. Porque típicamente estoy... O sea, que yo lo haga y que Mari lo haga, no es que está cobrando 29 dólares a cada uno. Es un regalo. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Es regalado. a menos de... Por acceso, por acceso. a menos de que quiera hacerlo en lugares diferentes, ajá, a menos de que quiera hacerlo al mismo tiempo, en lugares diferentes, no vas a poder tener dos cuentas en el mismo... Ok, la pregunta la hice de esa forma para que todos... Claro, yo entiendo que estamos hablando de una premisa, ustedes van a hacer el lanzamiento en un momento, espero que todas las personas que estamos en este momento conectados estemos al tanto para conocer cuando salga el producto, pero la pregunta la hice de esa forma para que vos puedas irnos comentando cómo se va descremando ese tema. Correcto. Entonces, realmente va a ser muy cool, va a ser muy cool, va a ser muy completa y aparte de eso, ojo que interesante eso, nosotros desde el año hace dos años que empezamos con un app que teníamos donde el principal objetivo era en el app meter lo que nosotros llamamos el Raw Loyalty Program que va a estar metido en la plataforma. Entonces, ¿qué es el Raw Loyalty Program? Aquí donde hablas de que si me va a salir más barato, me va a salir más caro, si me va a costar y sobre todo eso, yo sé que tenemos gente afuera, pero esto aplica, esto sí aplica para la gente en Costa Rica, que es que nosotros tenemos obviamente muchos aliados y partners comerciales, tenemos un directorio de casi 60 marcas de donde tenés restaurantes, salud, fisioterapeutas, nutricionistas, doctores, dentistas, ropa deportiva, todo tipo de servicios donde por presentar el app con los diferentes descuentos y cupones en salones de belleza, barberías, etcétera, vas a tener descuentos. ¿Qué para nosotros es parte de lo que llamamos el Raw Lifestyle? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si Gustavo llega y utiliza el Raw App o el Raw, perdón, no sé el Raw App, ese era el de antes, va a utilizar la plataforma dentro del Logistics Program y va a ir a lavar el carro y se ahorró mil pesos lavando el carro, después se antojó que iba a ir a comer a Maxis y se ahorró tres mil pesos comiendo a Maxis, fue a tal lado y se compró una camisa de Under Armour y se ahorró o en Penny Lane y se ahorró cinco mil pesos en la camisa y fue y se cortó el pelo y se ahorró dos mil pesos en un mes, puta, te ahorraste 15 mil pesos, sacarlo en dólares, prácticamente el app te salió gratis. Claro, claro. Por ahí es donde va esa parte del programa de lealtad y obviamente también que vas a estar incluido como parte de la comunidad a toda la parte social que nosotros tenemos que es muy fuerte de eventos y ediciones especiales y todo este tipo de cosas que realmente valen bastante valen bastante la pena. Aniversarios, el aniversario de esta fiesta fue espectacular. Una fiesta, eso sí, eso sí se lo tengo que dar, ¿verdad? Y se los digo, lástima, este año la fiesta de Navidad y se los cuento a ustedes porque queda pendiente, la fiesta de Navidad este año iba a ser espectacular, ya la cancelamos, lamentablemente, iba a ser un carnaval navideño, iba a ser todo, todo de luces negras, con neón, etcétera, iba a tocar tres DJs, después iba a venir la filarmónica con una banda tropical metida para tocar solo charanga y después de eso tocaban los ajenos, o sea, íbamos a desarmar el lugar, iba a ser un chuzo, pero esa fiesta de Navidad la vamos a hacer aunque sea en marzo, Navidad de marzo, cuando se pueda hacer, ahí la vamos a hacer. La bienvenida. Exacto, exacto, de bienvenida. De bienvenida, se va a llamar The Day After. Perfecto. Ya tengo el nombre que se lo acabo de inventar, The Day After. Ok, así se llama. Qué bueno. Entonces, así es como viene la plataforma, realmente estamos muy ilusionados, ¿verdad? Yo creo que se le ha puesto y vamos a ver, Jenny ha estado metida full con los programadores, dándole, testeando accesos, que el Gantt, que esto, que lo otro, porque sí viene muy robusto y viene una campaña digital muy bonita, muy chiva, muy tuanis que estamos haciendo y esperemos que realmente a todos les guste bastante y sí vamos a hacer bastante bulla, bastante ruido. van a oírnos por ahí con eso. Qué bueno, qué éxito y también que creo que lo que están aprendiendo, nada es casualidad en la vida, yo creo, y lo que están aprendiendo de fijo también puede ser algo muy inspirador que pueden enseñar dentro de su misma comunidad una vez que esto ya sea un éxito como lo va a ser, ¿verdad? porque este camino que están recogiendo y lo que está haciendo Jenny y nosotros estamos también iniciando en el mundo de internet y es un camino demasiado diferente, ¿verdad? Y creo que muchos de los que nos están oyendo probablemente están en lo mismo, ¿verdad? Que tenían negocio de dar talleres online o entrenamientos o terapias o cualquier cosa y ahora, digo, online, en vivo y ahora hay que pasarse online, entonces yo creo que también esa experiencia que están adquiriendo para luego enseñarla y compartirla de fijo va a ser demasiado valiosa para las personas también. Y como digo, los disciplinados quiero hacerle una pregunta, ¿tienen hábitos diarios que nos puedan compartir? Ok, vamos a ver, realmente yo soy indisciplinado, es la verdad, yo soy bastante alma libre. Yo soy un alma libre, yo no sé por qué soy ingeniero, porque no debería haber, yo no sé cómo estudié ingeniería, yo debería estudiar diseño, mercadeo, alguna hora de eso. Vos sos yo. Exacto. Ma, y te voy a decir, realmente mi único hábito, 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 sí es entrenar por lo menos una hora al día, la parte es que soy muy disciplinado y tengo mucho hábito en cuanto a lo que es ejercicio y aquí ella sí diseñó la estructura que le va a contar su hábito. Ajá. Así como si pienso, la verdad, o sea, yo no sé si esto, la verdad, eso se me empezó a hacer como, ya, digo yo de vieja, como si estuvieran, pero, es tener como un to-do list. Ok. O sea, yo en la mañana, de hecho, mi amigo parece vacilón porque, no sé, mi papá de cocina es estructurada, de hecho, tenemos un chat entre él y yo que se llama to-do list. To-do list, es donde me dice ella. Entonces yo le digo qué tiene que hacer en el día porque yo soy, o sea, me vuelvo loca si no tengo como todos, o sea, como qué es lo que tengo que hacer en el día y qué es lo que es pendiente, y qué tengo que sacar en la semana, entonces yo creo que ese es mi, sí, ese es, ese es, digamos, el hábito. Mi hábito. Sí, uno de los hábitos. Qué buenísimo. Dice aquí Anzu que, que daba talleres en vivo y ahora los está dando online, que es un cambio de mindset y creo que sí, definitivamente muchos nos podemos identificar con y no solo un cambio de mindset, sino que se abre una oportunidad más porque esto pasará y esto va a pasar y ella muy probablemente va a volver a dar sus talleres en vivo, pero va a tener un nuevo revenue stream que es dar sus talleres en vivo. Entonces, eso, sacando lo bueno de lo malo, el COVID te hizo acelerar la transformación digital de tu pequeña empresa, de tu emprendimiento, donde sea, que tal vez nunca lo hubieras hecho si el COVID no hubiera llegado. Igual nosotros, nunca lo hubiéramos hecho si el COVID no hubiera llegado. Sí, y también pienso que para gente tan apasionada como sé que es Anzu, dice que exacto, gracias, como sé que son ustedes y nosotros en el tema de las finanzas personales, verdad, de la libertad financiera, yo creo que también es una oportunidad increíble para que esa pasión que tenemos y que nos ha transformado la vida, cada uno en su área de lo que hacemos, llegue a muchísimo más gente de la que hubiéramos pensado. Nosotros, cuando tuvimos los talleres en línea 2014, 2015, digo, en línea, en vivo, tuvimos más de 500 alumnos, pero ahora, en un mes de tener la escuela empezando a compartir contenido en línea, ¿nos han visto? ¿Medio millón de personas? 500 nos vieron seguro en un día y ya no, entonces el impacto también que uno puede generar con el positivismo, con la estructura, con la pasión, con todo, yo pienso que es muy importante y es también una gran oportunidad de que eso se expanda, ¿verdad? El bienestar que ustedes están llevando en este momento a las casas de las personas es algo que no tiene precios, es salud mental y un montón de otras cosas que no tienen solo que ver con el fitness, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que es una oportunidad también de expandir lo que uno, el mensaje que uno tiene para las personas y que uno sabe que puede ayudar tanto. Ok, típicamente hemos pasado bastante tiempo, hemos hablado de diferentes cosas, ha sido la experiencia. se ha ido rápido el tiempo porque ya hemos hablado. Súper, súper, y más cuando es con cerveza y bourbon definitivamente es muchísimo mejor, pero nosotros siempre cerramos los podcast con siete preguntas claves que nos gusta hacerse las mismas a todas las personas por el feedback, por cómo todos pensamos diferentes o las cosas como las vemos, entonces este es el momento para ellas, ¿están preparados? Sí, sí. Perdón, Gus, y también para ir identificando patrones o cosas que hacen que las personas sean exitosas emprendiendo, teniendo ingresos pasivos, etcétera. Nada más antes de que Gus haga las preguntas, quiero decirle a las personas que nos están viendo, gracias por vernos todo este rato, espero que haya sido divertido hasta el momento y que si tienen alguna pregunta para cualquiera de nosotros, por favor nos la hagan. Para poder incluirlas. Mientras hacemos estas siete preguntas para pues podérselas contestar y aprovechar que estamos en vivo. Ok. ¿En qué son ustedes realmente buenos? ¿Cuáles son su super power? ¿En qué son los mejores? Influenciando, motivando, me gustaría decir que es ese. Ok. Motivando, influenciando. Me encanta, me encanta. Excelente. Si solo tuvieran cuatro horas para trabajar en una semana en su negocio, solo cuatro, ¿qué harían? ¿Qué sería esa única cosa que harían? ¿Cuatro cosas? No, cuatro horas, solo cuatro horas. O sea, mi semana laboral es solo de cuatro horas como diría Tim Ferriss. Cuatro horas. Yo sí sé porque a mí no me da y yo tengo siete trabajos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Si tuviéramos que enfocarnos en role, cuatro horas a la semana, cuatro horas a la semana haría esto. Programar, que es lo más importante para, una de las cosas más importantes para nuestros clientes. Marketing, que es una de las cosas más importantes para el negocio. Y New Business Development, que es de lo que estamos empezando a emprender ahorita, que tenemos que buscar definitivamente un área de nuevos negocios. Todos son tres. Programing, Marketing y New Business Development para mí sería... Tienen una hora y cuarto para cada una. Exactamente. Buenísimo. Má, ¿en qué gastan la mayoría de su dinero? Pero esta pregunta tiene que ver con el estilo de vida de cada uno. ¿Cuál es esa categoría, Má, en la que ustedes dicen, no, si esto me pasa por delante, yo definitivamente me gasto más platilla en eso? Gustos, preferencias. Yo, ¿sí? Comía. Qué bueno. Vamos a ver, yo, vamos a ver. Porque mi dicho es que si me voy, me llevo experiencias, no cosas. Perfecto. Excelente. Estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. Sí. Buenísimo. ¿Estás tirando la vía? Sí, sí. No, 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 me la pusieron difícil. Vamos a ver, si fuera material, material, cuando hay plata, que en estos momentos no es algo que hay, que en estos momentos no es algo así como, ¿qué hay, ma? Soy muy fiebre comprando ropa de ejercicios, que es mi ropa de trabajo, digamos. Claro. Esa es mi, digamos, mi parte, aparte, soy como una vieja comprando, ma, soy de moles y esas varas, como le digo, si hubiera, si hubiera plata, cuando hay plata, sería eso. Y viajar me gusta mucho también, digamos. Bueno, a nosotros nos encanta también viajar y ropa de ejercicio también. Y ropa de ejercicio, yo adicta, pero, pero trato de no, bueno, tenemos todo un sistema, obvio, eso es lo que enseñamos. Claro. Entonces, ahí tengo una, una, una buchaca. Un presupuesto para eso. Provisiones, provisiones, ajá, exacto. Y fácilmente puedo pasarme, también. Si tuvieran 10 millones de dólares, en este momento, ¿qué harían más y qué harían menos? Pucha, madre, está muy profunda. Ajá. A mí la verdad, sí, sí, la verdad, me gustaría viajar más, si tuviera esa plata. Claro. Estresarme, estresarme menos, estaría menos estresado. Y, y tal vez, y definitivamente tratar de ayudar más, digamos, aunque suene muy cliché el tema, pero sí, siempre andamos buscando cómo, 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 cómo lo que hacemos ayuda a alguien más, la verdad. Buenísimo, gracias. Qué bueno. Bueno, se faltó Jenny. Ah, Jenny, cierto, perdón. Yo, no, no, en realidad, sí, sí, comparto la, la, la última, Papeco, este, en cuanto a, a ayudar, nosotros sí, cuando se puede, y, siempre, yo creo que, el tema mío es, o lo que nosotros decimos aquí, es como, si hay para tres, hay para cuatro, y hay para más, ¿no? Se le echa agua a la sopa. Exacto, hay que ayudar, y más si necesitas en todo momento, y sí, evidentemente, obviamente, experiencias, para mí es como, experiencias es lo que uno se lleva, entonces, lo que sea que me, que me llene esa parte. De acuerdo, de acuerdo, excelente. ¿Cuáles son los tres libros que más han influenciado en su vida? ¿Qué es lo que más han influenciado en su vida? Bueno, usted, bueno, vamos a ver, bueno, diga usted uno, yo digo dos. usted, el de Blue Ocean. El Blue Ocean, creo que es parte. Ma, el Blue Ocean es uno, que para los dos. Sí. Yo le voy a decir uno más mío, usted le dice uno más suyo, si quiere. Ma, para mí, el Blue Ocean, para mí es full. Ma, y hay un libro, vamos a ver, yo soy poco, te digo la verdad, yo soy poco de leer novelas, o ese tipo de cosas. A mí me gusta, no es que con las novelas uno no aprenda, porque uno genera cultura, entonces, ¿qué te voy a hacer? Pero no, es lo mío. A mí me gustan libros de negocios, libros de emprendimiento, libros que me generen como un poco más de valor agregado a mí. Y hay uno, hay uno al lado personal que, que me gustó mucho, y me lo leí, de hecho, a los, madre, como a los 38, o a los 38, que se llamaba Age is just a number, de Dara Torres, que la edad es solo un número. Este libro lo escribió, esta nadadora que fue, a las olimpiadas, desde el 2008, hasta el 2016, estuvo, creo que 24 años siendo olímpica, y ha sido la nadadora, que a los 41 años, ha sido la nadadora, que ha sido llamada, por el equipo olímpico de los Estados Unidos, de mayor edad, y donde ella te habla, y que creo que aplica mucho, allá, a Madre Rocus como uno, donde mucho de la edad, donde mucho de la edad, está en la mente, y está en la actitud, y que realmente es, proponerse las cosas, para mí, este es un libro, que me influenció mucho, y por eso es que todavía, es algo, por eso todavía, a veces hago cosas de carajillo, excelente, y hasta como quebrarse, exacto, y Jenny, ¿ese quebró? ah no ya, se cayó, para mí, deberías, bueno, uno es, que se llama, start with why, ah claro, de Simon, ah, Sinek, que te explico, para mí, para mí eso es como, me identifico mucho, en cualquier aspecto, de lo que tengas, estés trabajando, tengas un negocio, verdad, o sea, el porqué, porque el ir más allá, es simplemente el qué, no arranques con el qué, sino realmente el porqué, y ahí te va a llevar, ni cómo, sino porqué, entonces, creo que ese es, uno de mis libros, excelente, gracias, bueno, bueno, así es como le habíamos puesto, el primer taller, cambiamos a un nombre más cool, pero siguió siendo, un poco, empezando por cuál es el propósito, del dinero, o sea, hablábamos de, ok, perfecto, querer tener libertad financiera, o, o tener más plata, pero, por qué, cuál es el propósito, y, que bueno, yo me he dicho, que me salió el guay, guay, pero, por lo que, lo sé, ok, el dinero, ¿qué es para ustedes el dinero? Madre, para mí, o sea, si tengo que definir, ¿qué es el dinero? El dinero es, más de pasajero, y es una palanca para ayudarte a construir unos proyectos, ok, pero así es como lo vería yo, o sea, y algo que, vamos a ver, y algo que te da seguridad, y, digamos, opciones, en la vida, ok, pero, por ahí va, ok, ok, Jenny, uy, 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 sí, vamos a ver, yo me voy como más al lado de que, vamos a ver, el dinero sí, si bien te da como, vamos a ver, para nadie, creo que todos, pasamos por ese, ese punto de que sí, el dinero te da como, esa estabilidad, o te quita el estrés, sí, pero hasta dónde, ¿no? O sea, sí, para mí hay cosas, sí, todavía más importantes, entonces, no lo es todo, podría decir, el dinero no es todo. Ok. Bueno, he dicho que, que uno de los autores que, favoritos nuestros sobre el tema, lo que dice es, se llama T. Hartbeck, y es el libro de los secretos de una mente millonaria, y lo que dice es que, eso mismo que está, diciendo, tú mueves mucho el tema de la libertad, tú no tienes, pero, lo que dice es que, no hay necesidad, digamos, cuando alguien dice, ¿qué es más importante, el dinero o el amor? Él dice, no hay necesidad de ser más, las dos son importantes, cada, cada cual en su, en su, en su área. Claro, usted no puede ir al clúper con mucho amor, creo que es otra forma, de decir lo que está diciendo. Ajá, y no puedes tener una relación, y no, y una, y una relación, no se va a, no se puede pagar, ajá, sí, depende de cuál, no, no se basa, o sea, lo que dice es un intercambio energético, pero, este, sí, de acuerdo. Cada cosa para su pueblo. Ok, ¿cuál es la pregunta que les debimos haber hecho, que no les hemos hecho? Vamos a ver, hay una que podría abrir, todo un tema de discusión, pero lo dejo ahí, para que, nos tomemos dos horas más en otro podcast, que es, si existe el lado corporativo de Roo, o sea, con toda la experiencia que uno ha traído el corporativo, ¿cuál es el lado corporativo de Roo? Porque también tenemos, tenemos una rama corporativa, donde hacemos todo un tema de team buildings, actividades de integración, actividades empresariales, que, que ahí lo dejamos, obviamente en estos momentos no está pasando, porque no hay nada presencial, pero que hay mucho en lo que nos vamos a meter, en ofrecer ciertos beneficios a las empresas, desde el punto de vista con la plataforma virtual, obviamente el fuerte es el team building on site, donde la gente muchas veces cree que ir a hacer un team building a Roo, es ir a hacer burpees, ir a hacer ejercicios, y no, no es eso, porque lo que se hace es que el lugar es tan grande, y hay tanto, hay tanto, tanto, tanto equipo y tantas cosas por usar, que se construyen estaciones diferentes, donde una estación es enfocada en estrategia, otras estaciones enfocadas en liderazgo, otras estaciones enfocadas en comunicación, otras en trabajo de equipo, entonces si hay toda una estructura detrás de lo que se llama team building, donde traemos a la mesa obviamente la experiencia de corporación, para que realmente sea algo de valor agregado, para Gustavo como persona, para Gustavo como colaborador, para Gustavo como jefe, como líder, y para la empresa Gustavo, Gustavo como líder, exactamente. Más con los años de experiencia que tienen ustedes, ejecutivos, muchísimos, pero además vos que liderabas en muchísimos, países temas como estos. Total. Así es. Entonces, para nuestros seguidores, y la gente que nos está acompañando, para encontrarlos en las redes sociales, y tener más claro cuándo es que sale la plataforma en línea, dónde los podemos encontrar, cómo logramos estrechar nuestra comunicación con ustedes. Ok, va a haber, bueno, primero nos va a encontrar porque va a haber mucho ruido, así que nos va a haber por todos lados, pero viene mucho ruido, eso sí les digo, viene una campaña muy toni, si viene mucho ruido, pero estamos en Facebook como Raw Outdoor Fitness, ¿verdad? Raw Outdoor Fitness, y en Instagram como Raw Outdoor Fitness CR, y la franquicia de Heredia también está Raw Outdoor Fitness Heredia, ¿ok? Entonces, su franquicia tiene también sus páginas y sus redes, pero así es como estamos, así que estén sintonizados, porque la semana entrante viene bastante ruido. Qué bien, vamos a tener que preguntarles bien y los secretos, de que todo el mundo los vea. Creo que hay un poco de eco cuando hablamos nosotros, no sé si habrá ya dos prendidos al mismo tiempo, ¿no? Yo te oigo perfecto y estoy ya hasta el celular. Qué dicha, me alegra mucho. Sí, después vamos a tener que preguntarles bien y sus secretos para Liber, para poder también expandirlo a muchísima gente, como lo van a hacer ustedes. Muchas felicidades. No, muchas gracias. En este momento. Este, no, nada más dicen Papeco y Jenny Cracks. Me gusta. Pues bueno, para nosotros fue un placer, Mádez, muchísimas gracias por el tiempo. Realmente, en momentos como estos, a nosotros nos inspira conocer la historia de gente como ustedes, que realmente han tenido que hacer el switch, que muchísimos, o sea, millones, cientos de millones, o sea, de personas en el mundo, si no son billones, hemos tenido que hacer saber que en un negocio como ustedes, como el de ustedes, que era ir a un lugar a hacer ejercicio, aún así la creatividad y el tener una comunidad que ustedes han logrado durante tanto tiempo, tener tan cercana que los apoyen y les permitan decir sí, vamos a hacer esto de esta otra forma y sabemos que estamos apoyados con ellos. También tener una visión de hacer ejercicio. También tener una visión de decir bueno, pero es que esto es una oportunidad para que no solo la gente que pueda venir a Lindora, sino ayudar a la gente en Honduras, en Miami, en cualquier otro lugar. De hecho, la gran ventaja del ejercicio es que ni siquiera hay que hablar español. En cualquier lugar pueden conectarse. Definitivamente es tener esa visión y ese sentimiento de resiliencia, de decir, ah, sí, así es la vara. Bueno, vamos a sacar. Si tengo este montón de leña, voy a hacer un barco de esta leña. Y pues para nosotros ha sido un placer, nos encanta tenerlos como invitados, nos encanta tenerlos como amigos. brindo por ustedes muchos. Salud. Con la plataforma La Reviente. Muchas gracias. En serio, muchas gracias por los comentarios tan bonitos que nos han hecho, que hemos estado leyendo ahí. Sé que mucha gente, tal vez nos conocía, era la comunidad, mucha gente nueva. Y realmente, o sea, es demasiado chiva y llega mucho todo lo que nos han dicho ahí. Demasiadas gracias. Y a Gus y a María Laura. Sí, muchas gracias. Infinitas gracias por habernos invitado. esperamos volvernos a ver más adelante y contarles un poco de cómo nos ha ido con toda la nueva experiencia. Y nos esperamos. Man, no solo a las fiestas, tiene que llegar un día a sudar ahí, ¿verdad? Con nosotros. No se vale solo llegar a las fiestas. Definitivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido un placer. chao. Mil gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. La plataforma. Saludos. Chao, chao, chao. Bye. Chao. Chao. Voy a ir aquí a, ok, gracias a todos los que nos acompañaron también. Muchas gracias. Voy a, vamos a aquí, en broadcast. y. ¡Gracias!